hola cómo están quiero enseñarles este piano que me acabo de comprar estoy entusiasmada en aprender a tocar el piano y quiero compartirles todo el proceso quiero compartirles un poquito de las características de este piano pues tiene todos esos ritmos que pueden ver rock negro y de salla bueno full rock bueno merengue tonantada bachata cumbia sureña cumbia norteña festejo boleros cumbia cumbia selvática bachata balsa y achicha baladas y etc pues dice que tiene 21 ritmos latino y aquí hay más características del piano por si están interesados en saber estas son las características pues es un piano básico se podría decir para poder aprender a tocar no es un piano profesional sin embargo tiene muy buenas características así que vamos a darlo acompáñenme a abriendo y recién me acaba de llegar y pues quiero compartir con ustedes qué es lo que contiene esta cajita pues viene con sus protectores tecno por para proteger un poco al piano aquí están viendo conmigo el interior ya se ve el color las teclas es un piano como lo acaban de ver en la caja color rosado voy a retirar estos corchitos como ven estoy retirando poco a poco el corcho les estoy proyectando un poquito como ven estoy retirando poco a poco toda la caja el corcho y les voy a seguir mostrando lo acabo de sacar de la caja y como ven este accesorio que es para poder poner partituras etcétera puedes poner ahí tu móvil y sostenerlo mientras que vas cantando mientras que vas tocando viene con este accesorio en el cual tiene que ponerse de esta manera para no se sirve para poder poner no sé tu móvil las partituras en caso quieras tocar con partitura y aprender estoy encontrando pues un manual un manual de usuario del teclado ahorita vamos a seguir viendo más detalles está aquí el corcho eso vamos a retirarlo voy a retirar un poco el corcho del lado y me acabo de dar cuenta que viene un mini micrófono recontra mini no es un micrófono de prueba entiendo yo no es un micrófono profesional pero pues vamos a ver qué tal qué tal funciona tiene una entrada esta es la entrada no sé si lo pueden ver ahorita lo vamos a sacar que más bien aquí viene un cargador el transformador entiendo yo pues está súper pegado pero todo se puede despegar todo se puede aquí está su cargador este cargador tiene esta entrada hacia el teclado hacia el teclado si se aprecia bien por aquí tiene esta entrada ahora la entrada para cargar es esta que se va a necesitar en mi caso voy a necesitar de un adaptador para poder enchufarlo porque tengo otro tipo de entrada en mi toma corriente tengo otro tipo de entrada en mi toma corriente y pues vemos que aquí es esta marca este adaptador y bien esto ha venido en la cajita ahora quiero que me acompañen a abrir este otro paquetito me encanta abrir bolsas con cosas nuevas a ver es un mini micrófono parece un juguetito la verdad vamos a ver qué tal qué tal funciona es de plástico es de plástico duro no tiene mucha novedad esta es la entrada del micrófono si su cable pues será de un metro metro y medio más o menos el cable que tiene pegado al micro si ahí está vamos a retirar todo este plástico que tiene aquí si voy a sacar primero este manual miren este manual es de este piano electrónico si es un piano electrónico el que tenemos aquí a ver mira este es el manual de usuario puedes saber precauciones el contenido de la pantalla los ritmos que tiene qué más no sé el panel de control los terminales todo esto me voy a a leer más a detalle lo voy a pasar rápido como para darle un check nada más o para que ustedes si tienen algún no sé alguna curiosidad también puedan verlo por aquí los adaptadores ok viene con un micrófono dice dónde tengo que enchufarlo en qué zona del teclado qué más manejo del mp3 ok también tiene entrada mp3 con usb con tarjeta sd y pues esto es súper bueno porque lo puedes conectar con una laptop ¿no? para poder por ahí este poder trabajarlo miren aquí tenemos más cosas ¿no? en realidad no sé mucho ¿no? no soy conocedora de de todo lo que viene aquí en el manual y lo vamos a ir aprendiendo juntos o bueno me van a acompañar a aprender todo esto que va a ser relativamente nuevo para mí porque en su momento si sé que es un piano no sé cuáles son las notas musicales pero tocarlo y entenderlo es diferente operaciones del teclado los ritmos ajustes y volúmenes tiempo etcétera acordes qué más también tiene para grabar tiene para poner una programación para grabar tiene por aquí algunas lecciones de aprendizaje canciones de demostraciones nos habla un poquito acerca de la memoria ok ay mira qué genial acabo de descubrir esto no me había percatado la verdad al comprarlo no había visto algunas otras características que me interesaron porque me recomendaron a través de videos de youtube me recomendaron digo no pero a través de videos de youtube veía cuáles eran las características de de un piano para poder empezar a tocar y no me percaté en este modelo que tenía luz del teclado bueno ahí vamos a descubrirlo me acabo de dar cuenta que visque tiene una luz vamos a ver cuadro de canciones de demostración que tiene ya pregrabados entiendo cuadro de sonidos aquí también hay más sonidos cuadro de sonidos y ritmos a ver a ver parrando hay un montón que la verdad es conozco pero vamos a darle cuadro de acordes y aprendizaje nos dice mira mira lo interesante vamos a ver de aquí que sigue especificaciones pues me da más detalle aquí no que necesitemos saber y pues esto es todo con en cuanto al manual ahora sí vamos a proceder a sacar el plástico que contiene el teclado está super forrado miren por acá vamos viendo el color del piano que me encanta escogí este color porque me encanta el color rosado pues se me hace bastante femenino la verdad y quise tener mi primer piano color rosita rosita pastel no es un color exagerado es un color muy bonito bueno a mí me gusta entre gustos y colores dicen no ya ustedes lo completan pero me encantó el color y quise comprármelo creo que más que las características me encantó el color en estos tipos de pianos en estos pianos eléctricos en estos modelos pueden encontrar piano color plomo con negro y color negro adicional a este color que les acabo de mostrar veamos mucho más detalle del piano miren aquí sus teclas sus teclas pues está muy bonito de verdad se siente muy bonito esto control de volumen me parece pero voy a descubrir cómo funciona por acá les muestro tiene estos parlantes entiendo entrada o altavoces no sé cómo se llama la verdad tiene 300 tonos nos dice acá hay características características o los tonos mejor dicho que tiene este teclado miren se entiende obviamente este es el botón para encendido y apagado botón para volumen qué lindo me encanta está suave está suave todo el teclado me gusta tiene todos estos botones qué más encontramos tiene una pantalla esta es pantalla led creo que se llama aquí también hay más características de lo que contiene tiene para hay ok para ponerlo al celular micrófono tiene entrada de pedal para usb micro usb ah mira aquí dice led case o sea que tiene teclado iluminado un micrófono también entrada usb micro usb aquí pues tiene más características dual cord pues como les digo vamos a aprender a usarlo así que esto es lo que va conteniendo el teclado aquí también están los ritmos 300 ritmos me dice que está cumbia chicha alegres piano twist baladas clásico jazz folk rock etcétera tiene más botones que lo vamos a ir averiguando para qué es este este botón pues lo más probable es que sea para grabar si no según vemos este perdón que dice rick playback programar bueno no me identifico todavía mira aquí tiene botoncitos numéricos signo más menos para volumen me imagino o no lo sé tiene estos otros estos otros botones que tampoco tengo idea para qué es pero lo iremos descubriendo poco a poco y estos otros botones de aquí abajo yo al costado también tiene otro parlante entonces este es mi primer piano que acabo de comprarme me encanta es de 61 teclas creo que estoy pasando algo rápido pero está muy bonito está muy bonito vamos a dar vuelta al teclado y quiero ver cómo es en la parte posterior miren miren pues es así ahí tiene una entrada me imagino que son pilas aquí también a ver voy a voltearlo un poco más quiero ver las entradas ok tiene estas entradas ok para micrófono tarjeta miren aquí pues está chévere micro sd y ya no hay más botones o ya no hay más entradas no esto es así está bonito la verdad el teclado no es muy pesado es pesado en realidad yo lo he cargado y no está nada pesado está muy bonito así que vamos por el encendido del teclado aprender a tocar ver cómo suena y vamos por el encendido del teclado vamos por el encendido del teclado ver cómo suena y hasta la siguiente parte vamos avanzando con esto